Tras una fiesta, una chica encuentra unas fotos suyas borracha que al hacerse públicas le cuestan una beca universitaria, pero detrás de esa noche que no recuerda y donde cree que alguien le atendió una trampa, descubrirá un secreto mucho más turbio que nadie espera. Hoy, el pato resume la fotocopiadora. ¡Vamos allá! Comenzamos viendo una obra de teatro bastante perturbadora, pero ¡oye! ¡Hay gustos para todo! ¡Escucha cómo aplaude la gente! Se trata de una compañía de teatro universitaria llamada Matahari, cuya community manager, Surriani, va a ser nuestra protagonista. Pero la vamos a llamar Sur para hacerlo más corto, ¿ok? La cosa es que se ganan una competencia de teatro y al volver a la universidad con el premio les reciben con honores. Mira, un amigo de Sur le hace un saludo especial. Ese chico se llama Amin y trabaja en la fotocopiadora de la facultad. Y allá que va Rama, uno de los del club de teatro que les invita a una fiesta en su casa, donde además le dice a Sur que su papá la entrevistará para darle un empleo. Al llegar allá, vemos varias cosas. Que el papá de Rama es millonario, que la entrevista es tan breve como saludarla y decirla ¡Estás contratada! Y que luego lo celebran comiendo y tomando tragos mientras suena la música. ¡Qué bonito todo, ¿verdad? Pues no, porque se borracha mucho y al día siguiente se durmió y llega tarde a la reunión para que le concedan su beca. Pero es que además llegaron unas fotos suyas borrachas a la junta que decidía si la becaban y deciden no concedérsela por conducta inapropiada. Pero, ¿quién hizo esas fotos y las subió a las propias redes sociales de Sur sin su conocimiento? Suscríbete al canal y vamos a descubrirlo. ¿Ya lo hiciste? Muchas gracias por tu apoyo. Volvamos con la chica que pregunta a Min qué pasó y le dice que él no sabe nada, que se fue antes de la fiesta y ella quedó allá bailando. Y cuando acude a los del grupo de teatro a ver qué saben al respecto, algunos evitan responderla y otros le dicen que no vieron nada raro más allá de que estaba borracha. Así que Sur decide pasar a la acción. Hackeará los teléfonos de todos los miembros de Matahari para descubrir quién la traicionó. ¿Y cómo los va a hackear? Fácil. A Min dirá que el Wi-Fi no le funciona y que tienen que pasarle los archivos que quieren fotocopiar por la computadora. Así, a Zoom le dará tiempo a descargar esos archivos en su propio equipo informático. Y como ella de momento no encuentra nada que en principio le parezca importante, aunque cuidado, que luego una de esas fotografías será muy importante, decide revisar la ruta que realizó el taxi que la llevó a casa y descubre que, según los registros, tardó casi dos horas en hacer un trayecto que normalmente lleva menos de una hora. Así que, ¿dónde estuvo esa hora de más? Pues, vamos a pedir explicaciones a la compañía de taxis. Y allá, mientras espera, le pregunta a Angún, la directora de Matahari, que la acompañó hasta allá, si piensa que alguien le drogó su bebida. Nah, yo diría que no lo piensa. Después, llega el conductor que la llevó a casa y dice que estuvo una hora cambiando un neumático cerca de un parque y que tardó porque estaba lloviendo. Y luego enseña la rueda pinchada y toda la historia con cuerda, por lo que parece que él no la hizo nada. ¡Ah! Y que estaba tan borracha que la tuvo que acompañar a la puerta de su casa porque no era capaz de llegar sola de la aturdida que andaba. Cuando vuelve a lo de la fotocopiadora, observa más archivos que se robó Amin y piensa que el trago de whisky que le dieron tenía diferente color a los otros. Tras esto, se va a ver al decano para demostrar su inocencia. Y el hombre le atiende mientras está comiendo unas gambas y le dice que necesitará más pruebas de las que aporta para demostrar su inocencia. Eso sí, no le da ningún tipo de reprimiento por haber hackeado los celulares de sus compañeros. Al contrario, le dice que sigue indagando. Entonces, se va a confrontar delante del resto de sus compañeros a Tarik, el tipo que le dio el trago que le parece de otro color y le acusa de drogarla. Y aunque él lo niega, Rama dice que pueden revisar las cámaras de seguridad de su casa para comprobar si realmente puso algo en la bebida de Zoom. Así que todos van a casa de Rama a comprobar los videos y descubrir qué pasó. El problema es que, revisando las cintas, ven que no hizo nada raro con las bebidas. Entonces ahí el grupo se disculpa y buscan darle un abrazo. Pero el tipo se recalienta y se va de allá muy enojado por las falsas acusaciones. Tras esto, revisan el resto del video y comprueban que Sur se hizo las selfies a sí misma y que nadie tocó su teléfono el resto de la noche. ¡Ja! Y también cómo tuvieron que subirla entre varios al taxi que le llevaría a casa de la borrachera que agarró. Así, demostrado que ella misma se hizo las selfies, todos sus compañeros la miran con decepción por no asumir sus propios errores y culpar a otros de sus decisiones. Pero espera, que esto va a dar un giro, porque a Sur hay algo que no le encaja y muchas cosas muy turbias van a descubrirse. ¡No te las pierdas! Al día siguiente, nuestra protagonista decide ir a investigar al parque en el que el taxista estuvo una hora parado porque dijo que pinchó la rueda de su auto. Y allí encuentra la misma escultura que había en una fotografía del teléfono de Rama, por lo que sospecha que el joven estaba allí esa noche en el mismo momento en el que, supuestamente, el taxista se detuvo a cambiar el neumático. Luego, Sur se hace con las fotos de la escenografía que diseñó Rama para la obra de teatro. Y tras cambiar la saturación con traste o color, la chica hace algo muy raro. Se desnuda para sacar fotocopias de su espalda. Y coinciden con las del montaje de Rama. Su espalda al desnudo es parte del decorado de la escenografía diseñada por Rama. Además, luego descubre un disco duro que su amigo Amin guardaba bajo llave con fotografías personales de varios estudiantes que éste vendía a Rama, porque el muy creepy dice que le inspiran para crear sus escenografías. Y también hay fotos de ella. Su mejor amigo la traicionó por dinero. Tras esto, lleva sus pruebas al comité de ética de la universidad para denunciar a Rama. Y aunque le dicen que mantendrán anónima su denuncia, se acaba filtrando. Y Rama acude a denunciarla por difamación. Con abogado y todo. Así, tras la presión de la universidad y su propio padre, aunque no quiere, acaba grabando una disculpa pública diciendo que inventó todas las acusaciones contra Rama. ¡Qué injusticia! Pero su mamá reconoció en las fotos las marcas de nacimiento de su hija en la espalda, por lo que sabe que dice la verdad. Y no es la única que la cree. Pues Tarik y Farah, otra chica que estuvo tiempo atrás en Matahari, también admiten haber sufrido la misma extraña situación. Alguien les drogó la bebida en una fiesta y aprovecharon cuando estaban inconscientes para hacerles fotos de partes escondidas de su cuerpo que luego aparecen representadas en los escenarios de la obra de teatro de la compañía. Así que deciden ayudarla. Y como piensan que el taxista es cómplice de Rama, buscan hackearle el teléfono. El problema es que el hombre es muy listo y no suelta su celular por más trucos que intenta Tarik. Así que el joven no usa un método más efectivo. Y ven en su teléfono ocho videos que se grabó Rama tomando las fotografías, contando así con la evidencia necesaria para que lo detenga la policía. Pero cuidado, que también descubren que el tipo ya avisó a Rama por mensaje al sospechar de Tarik por su insistencia en usar su teléfono. Y ahí Rama se descubre como el gran villano, llegando al lugar donde se encuentran con un grupo de secuaces que, haciéndose pasar por fumigadores, les retienen, mientras el tipo tarado aparece disfrazado y comienza a justificar sus fechorías en nombre del arte y la inspiración. Y ahora, ¿qué pasará con ellos? ¿Los matará? Nah. Quema el teléfono con las pruebas más incriminatorias que tienen y se va de allá con sus secuaces. Al fin y al cabo, ¿quién iba a creer que unos tipos disfrazados de fumigadores los secuestraron mientras un tarado disfrazado quemaba el celular con las pruebas de una fechoría tan extraña como esa? Tras esto, Sur y Fa harán un último intento de sacar la verdad a la luz, para el cual necesitarán de la fotocopiadora de Amin, que arrepentido por su traicionero comportamiento, se la entrega pese a que esto pueda costarle su empleo, y suben con la máquina a la sortea de un edificio de la universidad. Pero, ¿qué pretenden hacer? Fotocopian las otras evidencias que tenían junto con su versión escrita de lo que pasó e inundan de copias el lugar. Viendo esto, varias personas más que fueron víctimas de rama se les unen y cuentan igualmente su historia dejando una lluvia de evidencias contra el abusador. ¿Y ahora? ¿Qué pasará? Te lo cuento mientras te suscribes al canal. Que les crean o no sus compañeros, ya será decisión de cada uno de ellos. Vale, a algún les cree. Y como ella, muchas más personas. Así que, aunque no se hizo justicia oficialmente, Sur restauró su honor y el abusador recibió vergüenza pública. Y ahora, te dejo con este otro vídeo que te va a gustar. ¡Nos vemos allí!